Mi nombre es Josefina García Huidobro, soy de Santiago de Chile, tengo un hijo de 23 años recién cumplido y soy feliz. Soy muy feliz de que este niño haya aparecido en mi vida. Es una experiencia dolorosa al principio de poder entender lo que es la enfermedad de distrofia muscular de Uten, pero Dios te regala amor por doquier y eso se siente a cada minuto. A veces uno siente que no es merecedora o no es merecedor de tanto cariño de la gente, pero la fuerza viene de la gente y viene de Dios. Pedro es una persona con una vitalidad inmensa, él siempre se ha sentido sano. Yo creo que el hecho de haber tenido un hermano con la misma enfermedad nos dio como familia otra perspectiva. Sentimos que mi hermano fue un regalo igual que lo es Pedro. Es una persona vital, él pinta, es un artista. Hice una exposición durante este año que le fue maravillosamente. Vendió todos sus cuadros, le dio como un nuevo objetivo. Y él es el que nos da el ánimo de levantarnos todos los días y de vivir el día más que nada. Yo no espero grandes cosas de la vida. Yo creo que uno tiene que... La vida compensa de varias formas y el dolor que uno puede sentir ante la impotencia de no poder curar esta enfermedad, la da la bondad de ese niño que chorrea o vierte para todo el mundo. A la gente le gusta estar con Pedro. Como mamá, si yo pudiera dar un consejo a alguna persona que recién lo escucha, el diagnóstico de su hijo, diría que viva el duelo, pero que se levante. Permanecer en la oscuridad no trae ningún beneficio. Primero a uno y luego al hijo. Tener la fortaleza de saber que no depende de uno solamente, sino que existe algo espiritual también que te alimenta. Los amigos, el contar con las otras personas, no sentirte solo. Tratar de contar lo que a uno le pasa. Abrirse para que la gente pueda llegar a ti. Es la mejor manera. Si uno se encierra en sí mismo y no permite que la gente se le acerque, porque uno cree que el dolor no lo van a entender, es lo contrario. Es la sensación de que uno tiene que estar abierta para que esas personas puedan entrar en tu corazón y darte ese cariño y esa contención que tú necesitas. El hecho de pensar en el futuro me asusta, no me da lo mismo. Por eso trato de vivir el día a día, tratando de aprovechar a Pedro en toda su dimensión como es, pensando en la vida más que en la muerte. Y teniendo ese ser humano que con su sola sonrisa uno se siente completamente vagada y completamente feliz. Es la persona que me comprende dentro de la casa. Es mi adolescente, pero también es mi guagua o mi bebé, como dicen en los países latinoamericanos. Que a veces le molesta que yo le diga cosas de niño, chico, pero yo lo veo todavía como mi bebé. Es el que une a la familia. Produce cosas increíbles. A la exposición fueron más de 250 personas a ver su exposición. Y se llenó, era la primera vez que esa galería recibía tanta gente. Y es precisamente por el cariño que él da y que él toma. Somos una familia bendecida, yo te diría. Y estoy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!